10 comportamientos que te mantienen soltera. Si eres una mujer atractiva en cualquier sentido, ya sea inteligente, bonita, con buen cuerpo, con estabilidad financiera o cualquier otro aspecto positivo que te convierta en un gran partido, pero aún así no logras conseguir una pareja estable que llene tus expectativas, quizá te hayas comenzado a preguntar qué es lo que estás haciendo mal. Lo más probable es que, sin darte cuenta, estés desplegando alguna de las actitudes típicas que hacen que se acerquen a ti las personas incorrectas. Y se alejen las adecuadas. Aquí te explicaremos cuáles son los comportamientos que evitan que tengas tu final feliz y cómo podrías corregirlos. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Eres posesiva Por mucho que una persona te quiera, si la tratas como a un objeto de tu propiedad, puedes tener por seguro que se alejará de ti. No puedes controlar sus actitudes, su forma de ser, sus acciones, sus pensamientos, ni su manera de hablar sin hacerla sentir manipulada y limitada. ¿Alguna vez le has gritado a alguien o te has molestado mucho porque no respondía rápido tus mensajes? ¿Te han dicho alguna vez que eres insegura? O peor aún, tú misma te sientes insegura y cuando esa persona no actúa de la manera que tú quieres, ¿piensas que es porque la estás perdiendo? ¿Has hecho escenas de celos a tus exparejas por toda clase de pequeñeces? Si es así, déjanos decirte que esta podría ser la razón principal por la que te mantienes soltera. Es cierto que demostrarle a los demás lo mucho que los quieres y que te preocupas por ellos es algo bueno, pero tienes que entender que cada quien es dueño de su propia vida, de sus decisiones y de sus acciones. Para corregir esta situación, debes comprender primero que a ti no te gustaría que te trataran así. Y antes de decir algo ofensivo, ponerte celosa o hacer algo de lo que podrías arrepentirte, tratar de respirar profundo y pensar que, si esa persona está saliendo contigo, es porque así lo quiere y no hay nada de que temer. Número 2. No has superado a tu ex. ¿Vives hablando de tu ex? ¿Comparas a todo el mundo con tus relaciones pasadas? No importa si estás empezando a salir con alguien o ya llevan algún tiempo juntos, esa persona no querrá escuchar a cada instante todo lo que tengas que decir sobre tu ex. No decimos que nunca lo menciones, pero sí es importante que logres superar genuinamente tu relación pasada para que puedas empezar una nueva. Piénsalo de esta manera, ¿tú querrías tener una relación con alguien que, aunque te guste mucho, todo el tiempo está mencionando a su expareja? Claro que no, porque eso te haría sentir muy insegura del lugar que puedes llegar a ocupar en su corazón, ya que simplemente el otro pareciera no estar listo para empezar a construir una nueva historia. Habla con tus amistades o incluso asiste a terapia con un profesional si necesitas superar el pasado. Y no trates de comenzar a salir con alguien nuevo solo por despecho o miedo a la soledad. Aprende a quererte de forma individual, y solo entonces podrás apreciar y mantener el amor en pareja. Número 3. Crees que podrás cambiar la opinión de los demás. Muchas veces un hombre te dirá directamente qué busca en una relación. Puede que te diga que no está interesado en nada serio, que no se casará o no tendrá hijos. No es nada raro que, cuando una mujer escucha decir esto a alguien que le llama la atención, comienza a pensar que ella puede ser la indicada para hacerle cambiar de opinión. Casi como si fuera un reto personal, y esto la lleva a aferrarse a conseguir el tipo de amor que quiere de una persona que simplemente no desea lo mismo. Si te sientes identificada con lo anterior, lamentamos decirte que solo terminarás gastando tiempo, energía y recursos en alguien que no te llenará por completo. Tú solo tienes el poder de cambiarte a ti misma. En este caso, tienes que balancear el hacerle un poco de caso a tu intuición y otro poco a la razón. Siempre prioriza lo que tú quieres, y si esa persona quiere algo diferente a tu plan de vida, y se trata de un aspecto incompatible, como por ejemplo, que uno quiera hijos y el otro no, lo mejor es continuar por tu cuenta. Te aseguramos que sí existe la persona correcta para ti. Tu media naranja está ahí esperando en algún sitio. Pero mientras persigas el amor en las personas incorrectas, no podrás darte la oportunidad de encontrarlo. Número 4. Te quejas por todo. Para detectar si este comportamiento es el que está influyendo en que te mantengas soltera, necesitas ser completamente honesta contigo misma, hacer una introspección profunda y analizar con detenimiento cada una de estas preguntas. ¿Eres de las que a todo le encuentra un pero? ¿Siempre ves el vaso medio vacío? ¿Te cuesta ver el lado positivo en cualquier situación que se te presente? ¿Tus amigos opinan que eres negativa? ¿Te consideras una persona eternamente inconforme? Si has contestado que sí a al menos dos de las preguntas, entonces es probable que esta sea la causa por la que te mantienes soltera. Este es un problema de actitud muy irritante para los demás, y que de seguro te llevará tiempo a corregirlo, ya que es un hábito. Si crees que es tu negatividad la que está alejando a tu posible príncipe azul, te informamos que esto ni siquiera es lo más grave. También podría estar alejando a tus amigos y seres queridos. Así que se trata de un defecto que hay que resolver sí o sí. Por ejemplo, si no tienes nada bueno que decir, guarda silencio. Si estás viviendo en una mala situación, piensa que es un aprendizaje y no una tragedia. No desbordes a los demás con tus quejas. Mejor procura buscar temas a menos de conversación, y preocúpate también por los intereses e inquietudes de los otros. 5. Culpa siempre a los demás La realidad es que no siempre tenemos la culpa de las cosas malas que nos pasan, pero estar buscando culpables externos todo el tiempo tampoco nos va a llevar a nada bueno. Aunque quizá pienses que por culpa de alguien más estás pasando por una situación, lo cierto está en que de ti depende cómo sobrellevarla, cómo mejorarla e incluso cómo cambiarla. Culpar a los demás sin tomar acción solo te hará ver como una persona tóxica que no es capaz de asumir sus propias responsabilidades. Al igual que el anterior comportamiento, este es un hábito que cuesta corregir, pero es necesario hacerlo porque, por muy atractiva que seas, nadie quiere tener una relación con alguien que es incapaz de entender sus responsabilidades para consigo misma y para con los demás, y que prefiere sentarse a repartir culpas hasta que alguien, mágicamente, llegue a resolver sus problemas. 6. Reaccionas de manera exagerada a todo No importa si es de forma positiva o negativa, el sobre-reaccionar a cualquier situación te hace lucir como una persona inestable, infantil e incapaz de controlar sus propias emociones. Si no estás segura si este comportamiento es el que te está afectando, analiza por un momento si alguna vez te has enojado tanto que gritaste y lanzaste cosas, o por el contrario, te alegraste tanto por una nimiedad que llorabas, abrazabas y hasta te reías con frenesí. Si te has identificado con cualquiera de los dos escenarios o estás segura que sí reaccionas de manera exagerada muchas veces, entonces lo que debes hacer es asistir a terapia. Un profesional es la mejor persona para guiarte a entender, procesar y controlar tus emociones de manera adecuada. 7. No crees en el amor Quizá este comportamiento te suene extraño, pero si eres de las que piensa que está destinada a vivir sola, que todos los hombres buenos en el mundo ya no están disponibles, que nadie te podría amar o que el amor es sufrimiento, entonces, en realidad, no crees en el amor. Aunque suene a cliché, nuestras creencias se convierten en nuestra realidad, atraemos lo que pensamos y lo que somos. Aprende a amarte, repítete día a día que sí vas a encontrar la relación con la que sueñas. Visualiza a tu pareja ideal y tu vida a futuro al lado de esa persona especial. Aprende a soñar despierta en una mañana brillante para ti, donde el amor te haga sentir como princesa, de cuento de hadas. Quizá hayas dejado de creer en el amor porque tuviste relaciones complicadas o una infancia dura, pero si dejas que tus traumas pasados dominen tu presente, jamás podrás tener el futuro que tanto sueñas. En caso de que te sea demasiado difícil o incluso doloroso intentar creer en el amor de nuevo, te animamos a que asistas con un profesional de la salud que te ayude a sanar tus heridas para superar tus traumas. No solo te ayudará a corregir este comportamiento para encontrar pareja, sino que además te ayudará a sentirte mejor contigo misma, a ser más segura, a confiar más, a amar mejor y a ver todos los colores que tiene la vida. 8. No tienes citas. ¿Quieres tener pareja y no has tenido citas en mucho tiempo? ¿Has intentado tener citas y como no te han gustado cómo han sido las cosas, has decidido no tener que pasar por momentos similares? Si has dicho que sí a cualquiera de las dos preguntas, entonces tu problema es que no te atreves a conocer a nadie nuevo o tienes criterios demasiado estrictos. Si bien en las películas vemos que el amor toca la puerta directamente, que consigues a tu pareja de ensueños en una salida al supermercado o que te tropiezas con esa persona y hacen clic cuando se miran por primera vez en los ojos, lo lamentamos mucho. Pero en la vida real, las cosas no funcionan así. Si quieres tener pareja, tienes que esforzarte en conocer nuevas personas. Y no nos referimos solo a que te apuntes a un sitio de citas en línea y que aceptes una con el primer prospecto que te invita a salir, sino a que pongas todo tu empeño en querer encontrar el amor de verdad. Trabaja en ti y en tu interior. Ámate. Ve a las citas con buena actitud y dispuesta a conocer al otro en profundidad. Si la cita fue avanzando bien y te sentiste cómoda con esa persona, ve a una segunda cita y recuerda lo más importante, diviértete. Pásala muy bien, mantén siempre el respeto y ten una conversación agradable. 9. Tus estándares son muy altos. Si bien es cierto que tienes que tener claro qué buscas en una pareja y cuáles son tus prioridades, valores y principios, debe ser realista a la hora de empezar a salir con alguien. Por ejemplo, buscar a un hombre que nunca se haya casado, que sea un médico exitoso graduado de una universidad prominente, que tenga 30 años, esté soltero, no tenga hijos, tenga una mansión, estabilidad económica, perfectas abdominales, ojos azules y que sea todo un caballero contigo pero que no sea mujeriego, es solo una fantasía que tiene muy pocas posibilidades de cumplirse. Este problema se soluciona fácil, prioriza cuáles son los aspectos imprescindibles para ti, más allá de su apariencia física y su poder adquisitivo. Por ejemplo, puedes buscar un hombre profesional, soltero, que tenga más o menos tu edad, que tenga valores y principios similares a los tuyos, que quiera una relación estable y que te trate como tú te lo mereces. ¿Notas la diferencia? De esta forma, encontrar una pareja que se ajuste a tus necesidades es mucho más realista y te ayudará a encontrar a la persona ideal. Otro aspecto que debes considerar al momento de buscar a esa persona especial con la que quieres compartir tu vida, es que tienes que escoger los lugares correctos para frecuentar. Por ejemplo, no puedes esperar encontrar a un hombre que no beba alcohol si solo frecuentas a bares y discotecas. No decimos que sea imposible, pero sí te dificultará la búsqueda. Número 10. Te comprometes muy rápido. Este es el error más común que cometen muchas mujeres que no logran encontrar una pareja estable. Tómate tu tiempo para conocer a esa persona nueva. No tengas intimidad en la primera cita. No te metas en una relación seria si apenas lo vas conociendo. Esto solo logrará que ninguno de los dos tenga claras las expectativas y se desanimen a la primera decepción. Y no lo decimos nosotros. Muchos estudios han comprobado que las relaciones que empiezan muy rápido tienen también un alto riesgo de terminar muy pronto, ya que no se conoce bien a la otra persona y cuando pasas a la etapa de enamoramiento, empiezan los verdaderos conflictos que pocas veces se logran sobrepasar. Para finalizar, queremos aclararte un par de cosas. La primera es que si tienes algunos de estos comportamientos, no quiere decir que hay algo malo en ti, sino que son aspectos que debes corregir para poder conseguir a la persona ideal y tener la relación con la que tanto sueñas. Lo segundo es que no te desesperes si aún no tienes pareja, sin importar la edad que tengas, o si tus conocidos o familiares empiezan a presionarte por tu soltería, o si tienes miedo a quedarte sola. El mejor amor que existe es el propio. Ámate a ti y encontrarás a alguien que te ame. No te frustres. Los tiempos de cada persona son diferentes. Si sueñas con tener una pareja que te ame y te respete, y además trabajas en tu interior, es muy probable que tarde o temprano encuentres al amor de tu vida. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan 10 comportamientos que las mantienen solteras. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!